Hola gente como están, espero que estén muy bien Oigan acaba de salir el trailer de Avengers 4 Neta, acaba de salir el primer trailer de Avengers 4 Los hermanos rusos vi que tuitearon Que ya al fin, gracias por la espera Que todo esto, entonces al fin ya salieron Sacaron el trailer Y bueno, lo más interesante es que En el canal de Youtube ellos pusieron Marvel Studios Avengers Official Trailer No pusieron Avengers 4, no pusieron el título de la película Y estoy súper emocionado, en serio No puedo aguantar más, perdonen por el fondo Pero lo que pasa es que tuve unos problemitas por ahí Pero bueno, no importa, así es que Vamos a ver el trailer Va a estar genial, en serio Va a estar genial esto A ver Hemos esperado tanto para esto Así es que vamos a darle Tienes el casco de Iron Man Destruido A ver Está como en titán ¡No, es lo que tiene que decir! Si te encuentre la película No te preocupes mejor No te preocupes por la fecha La parte de la viaje es la fin Está como en titán ¡Ah, no se da en titán! ¡Ah, no se da ver! No te pases con eso, Maruil. La armadura, la granja de Thanos y Guantelete destruido. Ok, piensan que Skud está muerto. Oh, no te inventes. ¿El tío de las marinas? Endgame Endgame Oh my god Oh my god Avengers Endgame No inventes No inventes Avengers Endgame El juego final ok Al principio Tony Stark Esta como vagando En el espacio después de la Gente No inventen A ver Damn Ok A ver ya se me paso mas o menos el hype Ok este video Esta reacción estuvo muy cañona La verdad es que Avengers Endgame Va a ser increíble Pero bueno a ver es que no inventes Tiene muchas cosas que analizar Voy a hacer un analisis Lo voy a subir al rato Si o si porque El trailer no nos muestra mucho Yo pensé que iba a durar mas Osea el video dura como 3 minutos o 2 y medio Pero Osea se te pasa super rápido No inventes Y Pues si voy a hacer un análisis Ahorita ya acabando esto Asi es que Gracias por ver este video Suscríbanse al canal Recuerden darle like Y no inventen Avengers Endgame Nos vemos en la proxima Bye bye No 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 No